Presentamos Correct Comfort de Sili. Ideas que se combinan para brindarte otro nivel de confort. Es la única línea de Sili que maneja resortes embolsados que distribuyen el peso, disminuyendo la transferencia de movimientos. Su refuerzo perimetral, conocido como foam encased, hace útil el 100% de la superficie de descanso, brindando estabilidad y soporte, evitando la sensación de rodamiento. Sus acoginamientos High Performance te ayudan a aumentar notablemente el confort. Una capa de Memory Foam Gel hacia la parte superior libera los puntos de presión para obtener un descanso pleno. La suave sensación de las telas Premium con tacto algodón otorgan una superficie realmente confortable. Redescubre todos los beneficios de un correcto confort combinado con la más avanzada tecnología del descanso, solo con Correct Comfort de Sili.